El día jueves realizamos el cierre de las colonias municipales de verano. La verdad que fue totalmente exitosa porque tuvimos más de 1.500 chicos en diferentes centros, 17 centros diferentes que teníamos. Muchas actividades, mucha cantidad de profes, mucha cantidad de actividades, mucho paseo que estaba muy bueno. Eso se le sumó también no solamente el tema de las colonias de los chicos, sino también la Escuela Municipal de Montaña que continúa con sus actividades. Y los adultos mayores que tuvieron, la verdad, un verano diferente, un poquito de pileta, un poquito de caminatas, conocer diferentes lugares y realizar muchas actividades dentro de los gimnasios. Y con este cierre de juntar justamente a todos los chicos, a todas las personas que también participan de las colonias en el estadio. Sí, exactamente. Hicimos una concentración en el gimnasio municipal número 1 y de ahí fuimos hasta el estadio municipal donde se realizaron diferentes juegos en un cierre de jornada, con un clima totalmente agradable que nos vino acompañando. Y bueno, con esto damos un cierre a una parte y un inicio nuevamente ya a partir de esta semana con toda actividad de pretemporada, de diferentes actividades de la subsecretaría y en el mes de marzo ya el inicio formal de las actividades anuales. Importante que, bueno, el vecino de Bariloche, que los más chicos también cuente con un espacio para las colonias para verano, una alternativa a los diferentes lugares privados que a veces se hacen muy costosos. No, totalmente que sí. Sí, si bien hubo dos de las colonias nuestras que tenían un costo, que significaba, era un costo, hubo algunos reclamos, pero tenían que entender también de que nosotros tenemos una erogación grande en lo que es tanto el salario de los docentes como seguros y demás. Y la verdad que todos los chicos pudieron aprovechar y disfrutar de la misma. Tuvieron muchas salidas con transportes contratados. Entonces también para nosotros significa toda una movida desde la subsecretaría. Nada, la idea era que lo pasen muy bien, que puedan disfrutar de un verano diferente. Creo que el objetivo fue cumplido y bueno, ahora esa misma gente se fue invitando para que pueda ser parte también de las actividades nuevas de la subsecretaría.